¡Mmm! Los chupetines, los más sabrosos Chapao, Chapae, Chapao, Chapae, Chapao, repica negros tu tambor Chapao, Chapae, Chapao, Chapae, Chapao, repica negros tu tambor ¡Y escuche este tambor! Chapao, 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 repica negros tu tambor El negro canta su acumba y se va El negro canta su acumba y se va Con su sombrero y la negra va a bailar Con su sombrero y la negra va a gozar Y el pro mayor, esa chica volada Vaya, vaya, vaya Los chupetines, los más calizones ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! El negro canta su acumba y se va El negro canta su acumba y se va Con su sombrero y se va Con su sombrero y la negra va a bailar Con su sombrero y la negra va a gozar ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya!